Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os quiero contar un poco mi experiencia con el tema de la energía solar. Llevo, como podéis ver aquí detrás, aproximadamente unos tres años utilizando un sistema de energía solar fotovoltaica con dos inversores de 5.000 vatios y 18 placas solares de 300 vatios pico. Esta instalación me está ahorrando, me está descontando aproximadamente unos 900 euros anuales de consumo eléctrico en la casa. Pero, aunque todo esto son buenas noticias, os tengo que contar que no lo he conseguido a la primera. Este tipo de instalaciones, cuando uno no sabe dónde se está metiendo en el tema de la energía solar, a veces se cometen errores. Y os quiero contar un poco esta experiencia para evitar o para daros unos consejos y ayudaros a que no cometáis los errores que muchos de nosotros cometemos al principio. Pues por bien por desconocimiento o bien por confiar en personas que no tienen muchos escrúpulos o instaladores o empresas que, bueno, nos quieren vender algo que les interesa a ellos y no exactamente a nosotros. Lo primero que os quiero contar a la hora de pensar en instalar energía solar es que tengáis claro dónde estáis. Si queréis una instalación para una vivienda unifamiliar, por ejemplo, estáis en una zona rural o estáis en una zona donde la electricidad falla, quiero decir, hay cortes de luz, tenéis que tener claro que los instaladores, muchos de ellos y muchas empresas, cuando os hagan un presupuesto, os van a ofrecer un tipo de inversores. El inversor es este aparato que tengo aquí detrás, que es el que transforma la energía fotovoltaica, la energía de la corriente continua que producen nuestras placas, en corriente alterna para la casa. Bueno, pues estos aparatos, digamos, para resumirlo rápidamente, podemos encontrarlos de dos tipos. Los que necesitan la red para poder funcionar, quiere decir, si no existe red eléctrica de la empresa suministradora que sea, si no tenemos un suministro eléctrico en la vivienda, esos aparatos no van a poder funcionar de manera aislada. Lo podréis llamar aislado, lo habréis escuchado modo isla, se define de muchas maneras. Significa, en pocas palabras, que si hay un apagón en nuestra vivienda y ese apagón se produce durante el día, por ejemplo, en un día soleado, os vais a quedar a oscuras a pesar de tener placas solares. Esto es una cosa que puede parecernos un poco absurda, pero realmente es lo que se está vendiendo a muchos clientes, a muchas personas que piden energía solar en su vivienda, quieren una instalación, y la empresa suministradora o la empresa instaladora les oferta un inversor que necesita la conexión eléctrica exterior para poder funcionar. Entonces, lo usan habitualmente, no hay ningún problema y de repente un día se les va la luz y se quedan a oscuras, aunque tengan un sol radiante fuera y estén produciendo una cantidad ingente de electricidad desde las placas solares. Esta situación es un poco extraña, es un poco cómica, diría yo, porque si uno se gasta 6.000, 8.000 euros en una instalación y de repente se les va la luz un día y se quedan a oscuras, la situación es un poco... ¿Alguien me lo explique, por favor? Bueno, ¿por qué digo esto? A la hora de elegir un inversor, tener claro si queréis un inversor que pueda funcionar de manera independiente de esa red, o si os da igual que la red sea siempre necesaria y que si os va la luz, pues os quedéis a oscuras. Eso tenerlo claro. Hay dos tipos de inversores. Los que están atados a red, que se llaman on-grid, que necesitan la red para poder funcionar, y los inversores que pueden funcionar independientemente de esa red. ¿Qué es lo que tengo yo aquí detrás? Tengo dos inversores que pueden funcionar sin la red. ¿Por qué? Porque en esta zona rural en la que yo vivo se va la luz habitualmente. Hay cortes de luz, microcortes, aproximadamente dos o tres veces por semana la luz se va de 30 segundos, un minuto, cuando hay tormenta, etc. Y yo no quiero que, teniendo unas placas solares y teniendo unas baterías, la luz del suministrador eléctrico de la empresa que sea, no voy a dar nombres, se corte y quedarme a oscuras. Es una situación que, ya que me gasto 6.000, 8.000 euros en una instalación, quiero poder ser independiente y evitar este problema. Entonces, mi consejo, si estáis en la misma situación, estáis en una zona donde la luz se vaya habitualmente, donde podáis tener apagones, instalar inversores fuera de red, inversores que no necesiten la red para funcionar. Pueden funcionar con la red. Esto no quiere decir que no vayan a compensar, que no vayan a poder inyectar, no quiere decir nada de esto. Simplemente quiere decir que son inversores que, en el caso de un apagón, van a poder seguir funcionando. Eso es lo que os interesa a muchos de vosotros, que podáis vivir en entornos donde la red eléctrica, donde la instalación o el suministro eléctrico pueda ser inestable o podéis tener apagones. ¿Por qué las empresas no suministran o no suelen ofertar inversores fuera de red? Pues yo no quiero entrar en polémicas, pero creo que tal vez tengan miedo a que los clientes nos podamos desconectar de la red, podamos bajar el diferencial, podamos decir a la eléctrica oye, mira, ya no me interesa, soy completamente independiente, produzco mi propia electricidad y no necesito la red. La red es necesaria, al fin y al cabo hay días que van a producir muy poquita energía, podemos encontrarnos días de niebla, podemos encontrarnos tal vez situaciones donde, aunque sean pequeñas cantidades, necesitamos la red como backup, como apoyo. Pero eso no quita que si la red falla podamos tener un sistema que sea autosuficiente y que sea autónomo para no quedarnos a oscuras. Mi consejo número uno es que siempre que vayáis a hacer una instalación solar yo os recomendaría buscar un inversor que funcione fuera de la red, que pueda funcionar en caso de apagones, ¿vale? Por dejarlo claro y resumido así en dos minutos. Segundo consejo es el... o el siguiente consejo que os quiero dar es un consejo relativo a la potencia que vais a instalar. Cuando a la gente le hacen un proyecto de placas solares, llega una empresa y le oferta unas placas solares, o llega un suministrador de electricidad, gas, agua, lo que sea, y nos hace un proyecto de instalación, ellos, bueno, no lo sé por qué motivo, hacen un estudio, porque, bueno, siempre hay un estudio y tal vez incluso os lo van a cobrar, hacen un estudio y os van a ofertar una potencia equivalente a la que tengáis en el hogar. Por ejemplo, si tenéis contratados, pues, 5 kilovatios, pues tal vez os puedan ofertar un inversor de 4.000, 3.000, una cosa parecida a eso. Y además os van a ofertar un número de placas que va a estar acorde con el consumo medio que tengáis en las últimas facturas eléctricas. Esto a mí me parece un error por un sencillo motivo. Cuando uno instala electricidad, vamos a decirlo, gratis, entre comillas, la estás prepagando, pero tienes un suministro eléctrico, una vez que está instalado continuo durante los días de sol, es como decir, tenéis barra libre de electricidad, y vais a ver que tenéis un montón de excedentes eléctricos que no vais a consumir toda la energía que estáis produciendo de manera normal. Cuando uno instala electricidad de placas solares, hace una instalación como esta, la idea es intentar reducir el consumo de gas, por ejemplo. Imaginaros que tenemos una caldera de gas, esa caldera de gas, que da ingentes beneficios al suministrador X de gas, de repente se nos ilumina la bombilla y decimos, bueno, ya que hemos instalado placas solares, ¿por qué no ponemos un termo eléctrico y el excedente fotovoltaico que tenemos lo gastamos en calentar agua y así nos ahorramos gas? Pues esa es la idea. La idea es intentar reducir los consumos de gas, gasoil, etc., que tengamos en el hogar, ya que tenemos un montón de excedentes eléctricos producidos por estos inversores. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es empezar a consumir más electricidad de la que consumíamos antes, en pocas palabras. Antes teníamos un consumo eléctrico que estábamos pagando directamente mes a mes y ahora tenemos un consumo eléctrico que sale del sol y es gratuito, entre comillas, porque ya lo hemos pagado por adelantado una serie de kilovatios. Significa esto que una vez que tengamos la instalación nos vamos a dar cuenta de que nuestros consumos eléctricos van a ir aumentando y ya no van a ser esos consumos eléctricos que teníamos antes, sino que igual las hemos duplicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en invierno vamos a poner unos radiadores eléctricos, ya que tenemos exceso de electricidad, tenemos una producción eléctrica muy alta con las placas, ponemos unos radiadores eléctricos y quemamos menos gas. En verano, igual, antes no poníamos el aire acondicionado porque hay que pagar la factura, mejor pasamos un poco de calor, pero ahora tenemos la electricidad gratuita y encima tenemos en verano 12-14 horas de luz al día y vamos a poder poner uno o dos fácilmente aires acondicionados sin coste o uno. ¿Qué significa esto? Que nuestro consumo eléctrico va a aumentar porque vamos a intentar optimizar esa producción eléctrica y vamos a consumir más electricidad ya que la podemos producir. Al encontrarnos en esta situación, ese tamaño de inversor, esa potencia que nos han instalado de 3.000-4.000 vatios se nos va a quedar pequeña porque realmente la han pensado para los consumos que teníamos antes de ponernos las placas, pero ya no van a ser esos consumos. Una vez que tengamos las placas, como ya he dicho, vamos a empezar a consumir más. Mi situación, empecé con un inversor de 4.000 vatios, se me quedó pequeño porque me di cuenta de esto, pero me di cuenta tarde, nadie me lo había dicho, yo calculé la instalación y dije, bueno, pues como gasto 3.000, por ejemplo, me pongo uno de 4.000, me pongo seis placas, que con esto ya cubro el consumo y ya está. Pero luego me di cuenta que dije, anda, puedo poner radiadores eléctricos, puedo poner un aire acondicionado, puedo calentar el agua con un termoeléctrico y de esa manera me pude desconectar del gas natural. Obviamente no me desconecté completamente de quemar cosas, tuve que pensar y decir, bueno, aunque el 99% o 90% de mi consumo va a ser eléctrico a partir de ahora, tal vez los días de niebla, los días de mal tiempo, necesito algo que me dé un chaleco salvavidas, un bote salvavidas en caso de necesidad. Entonces puse una caldera de biomasa, una caldera de biomasa que tiene una instalación muy sencilla y en caso de necesidad, en caso de no tener energía solar suficiente, pues enciendo la biomasa, que es un producto más ecológico que el gas natural y que además se produce aquí cerca, no hay que importarlo de países de Arabia ni de países del Golfo Pérsico y de esa manera, pues reduje inmediatamente los consumos tanto de gas, obviamente porque lo corté, el fijo anual del gas, las revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Que mi inversor de 4.000 vatios se quedó pequeño inmediatamente y tuve que poner uno de 5.000, que es uno de estos que tenéis aquí. A su vez, al poner el de 5.000, me di cuenta que si pones 5.000 vatios de inversor y 16 placas, por ejemplo, el inversor se queda pequeño porque al final tienes un coche eléctrico, porque al final estás utilizando electricidad todos los días para un montón de cosas y decidí poner un segundo inversor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando os hagan una instalación, cuando os hagan el tamaño, os hagan el estudio, no penséis en lo que estáis gastando hasta ese momento. Multiplicarlo por dos, por ejemplo. Igual es un poco exagerado, pero daros cuenta de esta situación. Vais a gastar mucho más porque vais a intentar luego ahorrar en otras cosas como gas, gasoil o lo que sea. Lógicamente, podréis entender conmigo que vosotros ahorréis en gas o ahorréis en gasoil no es algo que las empresas, algunas empresas instaladoras o suministradoras de otros productos como gas, etcétera, no voy a dar nombres, no les va a interesar. No les va a interesar daros una instalación, ofreceros una instalación que compita con ellos mismos, que compita con su negocio. Esto os interesa a vosotros. Os interesa instalar paneles solares y reducir el consumo de otras cosas como el gas o el gasoil o lo que tengáis para calentar el agua o la casa o lo que necesitéis. Por lo que digo es que tener cuidado a la hora de calcular el tamaño de la instalación porque si os fiáis de lo que os digan los suministradores de luz y gas, pues tal vez os quedéis bastante cortos. Como nos ha pasado a muchos de nosotros, es un error que hemos cometido y os lo cuento para que no suceda a vosotros. Y el tercer error o el tercer consejo que os quiero comentar para evitar historias, ya os lo he dicho. Mi consejo es que a la hora de instalar paneles solares y esto va a causar bastante polémica. No os fiéis de los suministradores habituales de luz, agua y electricidad que os puedan llegar a la puerta de casa y os puedan ofertar paneles solares. Los ganchos de los vendedores son muy habituales, son muy típicos. Suelen ser el ahorro de dinero, pero ya más que el ahorro de dinero es ganar dinero instalando placas solares. Suele ser el usted va a ganar, le vamos a pagar, no se preocupe. Mirad, los instaladores de agua, luz, electricidad, gas, etc. que vienen a nuestra casa de las grandes compañías petrolíferas, cuando os ofertan paneles solares, lo están haciendo para su beneficio, no para el vuestro. Ellos quieren un trozo del pastel y se aseguran de tener un trozo del pastel. Me da igual cómo lo queráis enfocar, me da igual si el trozo del pastel supone un incremento de precio en la instalación, normalmente así es, os están ofertando una instalación más cara que la que podéis encontrar en pequeños instaladores, en pequeñas empresas, por ejemplo, de vuestra ciudad. Probablemente el precio al que os van a pagar, entre comillas, os van a compensar el excedente eléctrico, va a ser un precio ridículo. Os van a compensar a 8 céntimos, o a 6 céntimos, o a 5 céntimos, el kilovatio inmediato, inyectado en la red, cuando os lo están cobrando a 22, ellos lo van a revender a 22, pero es que además probablemente os van a compensar solo vuestro consumo y todo el excedente que inyectéis en la red, no solo no os lo van a compensar, sino que además ellos lo van a vender. Ellos van a hacer negocio con vosotros. No quiere decir esto que todas las empresas sean iguales. Os estoy contando lo que por ejemplo el otro día me pasó con una comercial, una persona que vino aquí a la puerta de mi casa a venderme electricidad y energía solar de una gran compañía eléctrica española y de gas. Bueno, realmente era ridículo, lo siento, siento decir esto, ya sé que va a ser polémico, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Se están aprovechando de la gente, se están engañando, es vergonzoso, pero os dejáis engañar, os dejáis engañar, como todos, porque tenemos buena fe, pensamos que esa persona que viene con buena fe y con sonrisas a la puerta de nuestra casa no nos va a intentar engañar. Va a ser una persona honesta, va a ser una persona que se está dando la verdad, cuando a esa persona probablemente lo sea, pero su empresa le ha dicho vende esto y no vendas esto otro. Y muchas veces estas personas ni siquiera saben estos problemas porque ellos ni ellos mismos tienen energía solar en sus casas, ni ellos mismos se han instalado, ni nada por el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por favor desconfíéis de estas grandes empresas, es mi consejo. No es que os vayan a engañar, es que económicamente os van a pegar un palo, la instalación os va a salir mucho más cara que si recurrís a un instalador normal, un instalador, una pequeña empresa, que sea honesta, hay muchas de ellas que son honestas. También digo que pequeñas empresas de instalación de electricidad, de energía solar, he conocido muchos casos donde esas empresas se han aprovechado de manera alarmante de la situación económica de los clientes, vamos a decir que el cliente puede tener un poder adquisitivo muy alto, esas empresas, ese comercial, ese vendedor, ese ingeniero lo ve y le infla el presupuesto. Dice, este vive en un chalé, se quiere poner placas, es un rico, le vamos a meter 20.000 euros de presupuesto por meterle 20 placas solares. 20.000 euros de presupuesto es un caso real que os cuento por 20 placas solares que le ofertaron a uno de mis amigos en Málaga, no digo más, con un inversor atado a red, un inversor en donde si además se va la luz se queda a oscuras, pero es que esto era sin baterías y cuando digo esto os voy a poner un ejemplo, las placas solares ahora mismo, una placa de 460 vatios pico, una placa normal ahora mismo, viene a costar unos 150 euros, si hacemos las matemáticas sencillas 10 placas serían 1.500 euros y 20 placas serían 3.000 euros. Si sumamos a eso un inversor vamos a decir un inversor bueno no ya digo uno de los que se están ofertando que funcionan solo si la red funciona vamos a pensar en un inversor tipo Ingetim que funciona fuera de red y que vale 2.500 euros hemos calculado 3.000 de placas más de 2.500 euros de inversor estamos a 5.500 euros a coste del producto si a eso le sumamos cableado, soportes, protecciones, etcétera nos vamos a ir a 6.000 euros si queréis vamos a darle al instalador 1.000 euros por instalar las placas 7.000 euros y otros 1.000 euros por si acaso no sé 8.000 en el peor de los casos nos estamos gastando 8.000 euros con 20 placas ¿vale? ¿Dónde están esos 20.000 euros? y esto es un caso real para ilustraros por qué os estoy haciendo este vídeo porque ya es vergonzoso el abuso y la mala fe que podéis o que podemos encontrar en algunos instaladores o en algunas grandes empresas que nos van a ofertar unas instalaciones muy por encima del valor real y vendiéndonos la moto como si fuéramos a ganar dinero con ellas mirad la electricidad y energía solar funciona muy bien yo os lo recomiendo pero tener cuidado con la gente que llega a la puerta de vuestra casa a venderos electricidad o esa gente que nos podemos encontrar en la puerta al supermercado de las grandes empresas petroleras que nos quieren vender placas solares lo hacen en su beneficio no en el vuestro ellos se llevan en la parte del pastel que más quieren así que por favor recurrir a un instalador de confianza alguien que sea honesto y que os deje las cuentas claras os diga las placas cuestan esto el inversor cuesta esto la instalación cuesta esto etcétera bien dicho esto si alguien quiere dejar algún comentario o alguien quiere criticar el vídeo pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ahí abajo hay unos comentarios tenéis un like un dislike y un canal para suscribiros si os gusta muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego